Cuando caliente el sol... ¡Jeje! ¡Cómo dicen! ¡Buenos palos, Lena! ¡Cómo dicen! Cuando caliente el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, estremezco, no, no Cuando caliente el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco, no, no ¡Venga, venga! ¡Hey! 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 ¡Cómo dicen! ¡Hey! 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 Aquí en la playa ¡Hey! 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 Cuando caliente el sol aquí en la playa Cuando caliente el sol, cuando caliente el sol 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 Muchísimas gracias por la invitación Muy amables, gracias Síguesela pasando bonito Muchas gracias ¡Viva México! ¡Cómo dicen! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Muchachos, muchísimas gracias Por su presencia Me alegran el corazón Me alegran mi existencia Nos alegran el programa Muchísimas gracias Sobre todo a nuestro estrella Con esas maravillosas voces Como es la tuya, Carlos Donat Gracias Jerónimo Muy amable, gracias a todos ustedes Por la invitación Y espero que cumpla muchos años más Este programa tan ameno Cultural, diverso